Tiene la probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las zonas montañosas del estado de Sonora y también por rumbos de Chihuahua. En las próximas horas y durante la madrugada de este viernes, va a prevalecer el ambiente de frío a muy frío en el noroeste y norte de México, con probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las zonas montañosas de Chihuahua y también de Sonora. ¡Qué chulada de paisajes vamos a tener en las próximas horas por aquellos rumbos, amigos del auditorio! Asimismo, también continuarán las condiciones para el desarrollo de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, pero en algunas zonas limítrofe de Chihuahua con Sonora, así como chubascos en Baja California, Baja California Sur, en Coahuila y también en Sinaloa. Dichos efectos serán generados por la sexta tormenta invernal de la temporada y un canal de baja presión remanente al frente frío número 30, que mantiene interacciones en la entrada de humedad generada por el río atmosférico número 3. Por otra parte, se estiman lluvias aisladas de 0.1 milímetros a 5, por allá en Nuevo León, San Luis, Potosí, Tamaulipas. Van a continuar las lluvias en algunos sectores de por acá de nuestro país, amigos del auditorio. También le quiero comentar, órale, gracias, que va a llegar el frío después de estas lluvias sabrosonas que tuvimos. Ayer me ponché, amigo del auditorio, como me da coraje, ¿no? Me da muchísimo coraje porque pues uno circula a velocidad baja, no venía a una velocidad fuerte ni mucho menos. Venía ahí por la California. Ahí donde se descubrieron muchos baches que estaban enterrados ahí, semi-enterrados, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Y iba saliendo de un pendiente que tenía por esa calle y ya por la Galeana, más o menos, y California, caí en un bache y... para atrás los fílderes. Reventó el neumático. Le hablé a una llantera. Me cobró 170 bolas por cambiar el neumático. Mejor voy a comprar una llanta nueva, ¿no? Pero lo que es andar lidiando con los baches. Cuando uno viene de casa al trabajo, pues ya sabe la calle por la que circula, en dónde están los baches, en dónde afloran los baches, cuando llueve, etcétera, etcétera. Pero cuando agarras una calle que comúnmente no transitas, pues caes en los baches y te pasa lo que me ocurrió el día de ayer. Pero bueno, de eso no estábamos hablando, amigo del auditorio. Le comento y retomando el tema. Viene un marcado descenso de las temperaturas mínimas y podrían registrarse el fin de semana. Esto con el ingreso de un nuevo frente frío. Así lo dio a conocer Guadalupe Jiménez Ortega, encargada del radar meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, aquí en Ciudad Obregón. A nivel local, el termómetro bajaría a 5 centígrados. ¡Ah, caray! Y en las zonas serranas, del sur de la entidad, hasta 3 grados, con posibles nevadas en las sierras más altas del norte de Sonora, justo como se lo habíamos comentado hace algunos momentos, amigos de la auditoria.